Buenas muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Aún sigo emocionado por la noticia, chicos. Y es que, bueno, gente, hoy vamos a hablar, chicos, del nuevo mapa para el nuevo R-Mobile. Estoy hablando del que están viendo ahora en imágenes de tierra quemada, gente. Increíble el nuevo mapa oficial. Y bueno, chicos, les vuelvo a decir, gente, esto es noticia oficial, no es nada de humo, gente. Les voy a mostrar el Community Crunch que han dicho y han enviado en una página oficial de ARK. Y obviamente lo vamos a leer completamente, ¿vale? Aunque se repite un poquito la noticia de lo que es la salida del R-Mobile. Pero vamos a ver qué es lo que va a traer. Y bueno, vamos a hablar un poquito de este mapa y a qué nos vamos a enfrentar. El Community Crunch, con la noticia oficial de que tendremos este mapa, dice lo siguiente. Estudio Wilker complace anunciar que el nuevo ARK llegará a los dispositivos móviles, ¿vale? Para su lanzamiento en las vacaciones del 2024. Es decir, en noviembre o diciembre, chicos, tendremos el nuevo ARK móvil. Esa es la fecha oficial de salida, ¿ok? Bueno, sigamos leyendo. En una enorme aventura de dinosaurios para dispositivos móviles que incluirá el juego original para PC a gran escala, más todos los enormes paquetes de expansión de ARK. E incluyen Scorcher Heart. Así es, chicos, ya están incluyendo Scorcher Heart. Y de hecho, gente, este mapa, junto con The Island, van a ser los primeros dos que aparezcan. Y claro, en el primer lanzamiento de este juego, que va a ser en noviembre o diciembre de este año, ¿vale? La verdad que es bastante genial todo esto, chicos. Y es que, bueno, yo sí lo espero con ansias. Sabemos que Tierra Quemada es un mapa demasiado difícil, con demasiados riesgos y, más que nada, con unos retos increíbles. Con lluvias, tormentas e incluso deshidratación, poca agua. Es un mapa súper difícil. Los jugadores de PC quizás ya conozcan este mapa muy bien. Pero también, no solamente los tipos de clima y las adversidades de este mapa sean el peligro. También dinos peligrosos como los dragones, gente. O los Weavers, como les quieran llamar. ¿Qué es lo que más llama la atención? Yo, chicos, he estado investigando un poquito más este mapa. Como les digo, yo 100% he sido de móvil. Así que, bueno, gente, al investigar un poquito más, me he dado cuenta que es un mapa con grandes retos. Y demasiados peligros que van a estar afrontando. Así que, cuidadito con eso, chicos. Y qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Y ahora bien, chicos, vamos a tocar un poquito también el tema de los nuevos mapas que van a agregar. Y es que no solamente esto. Van a agregar 5 paquetes de expansión. Que entre ellos podrían ser, si no me equivoco, eh. Disculpenme, creo que Extinction. Genesis 1 y 2. Ragnarok. Y obviamente, contando de Island. Y Tierra Quemada. Que van a ser entre 5 y 6. Creo que son 5 los que anunciaron. Así que, chicos, cuidadito con eso, gente. Que ARK se viene súper potente para el siguiente año. Y por lo menos, de aquí a noviembre o diciembre van a sacar el nuevo ARK móvil. Así que, chicos, tenemos demasiado tiempo para ahorrar para un buen dispositivo móvil. Y recordando bien, en el Community Crunch han dicho que iba a tener todas las mecánicas del ARK de PC. Y es que, bueno, no solamente será inspirado en el ARK de Nintendo Switch, sino de PC, gente. Estamos hablando de un ARK totalmente nuevo. Y el mapa, chicos, espectacular. En serio, como ansío ya aprender a domesticar los nuevos dinos que van a venir, chicos. Es que es increíble todo esto, gente. Demasiado contenido. Demasiado contenido para YouTube, obviamente, en mi caso. Y demasiado también contenido para ustedes como jugadores. Es espectacular, chicos. Es espectacular. Y obviamente, en el mapa de The Island tendremos todas las cuevas de los artefactos. No solamente tendremos 5 o 6 como lo que tenemos actualmente. Sino que tendremos ya todas las cuevas completamente. Incluyendo la Cueva Tech. Y es cierto. Quizá muchos van a decir. Bueno, Alex, pero The Island ya lo tenemos. Y sí, esperen. Tienen toda la razón. Ese mapa ya lo tenemos. Pero, chicos. Si leyeron bien. También tendremos todas las mecánicas de PC y todo el contenido. En ART de Nintendo Switch tenemos demasiados dinos. En ART de PC tenemos demasiados dinos en The Island. Pero, ¿qué pasa con ART móvil? En The Island tenemos, a lo mucho, 90 dinos nada más. ¿Qué pasará? Con esta remasterización tendremos 150 dinos mínimo. Según mis investigaciones sobre los dinos que existen en las otras plataformas. En The Island. Bueno, chicos. En The Island de móvil estamos esperando al menos 60 dinos nuevos que van a agregar. Obviamente tenemos que esperar un poquito más y más noticias. Pero si hacemos esos cálculos, esos serían unos datos más acercados a todo esto, gente. Y obviamente, el orden cómo saldrán en sí aún no lo sabemos. Pero podríamos hacer unos cálculos. De primero, los primeros mapas que tendremos serán The Island y Tierra Quemada. Eso es oficial. En noviembre o diciembre ya los tenemos. Los siguientes mapas aparecen el siguiente año. ¿Vale? ¿En qué orden? En sí no hay nada oficial en qué orden van a salir en el siguiente año los mapas restantes. Pero lo más seguro es que salgan como salieron en el orden de como estuvieron en Nintendo Switch. Así que chicos, atentos a eso, gente. Porque todo esto se viene y da para mucho. ¿Vale? Y en serio, chicos. Les recomiendo que si eres un jugador de AR Mobile y no conoces Tierra Quemada. Te recomiendo que te vas a algunos videos y que te vayas orientando. Porque en serio es un mapa bastante peligroso a lo que yo estuve viendo. Así que chicos, vamos a resumir este video. ¿Vale? ¿Qué vimos primero? La fecha de lanzamiento, ya lo han dicho en el Community Crunch, va a ser entre diciembre y noviembre. ¿Vale? Porque son las vacaciones finales. ¿Ok? Así que no hay que esperarlo en estos meses hasta noviembre o diciembre. ¿Ok? Va a tener The Island y Tierra Quemada de manera oficial. Tierra Quemada va a ser un mapa nuevo que aún no conocemos, por lo menos los que estamos dedicados al móvil. Pero, los que sí tienen PC, pues bueno, ya lo conocen. Y The Island lo tendremos. Y muchos van a decir que, ¿por qué? ¿Qué de nuevo tiene The Island? Pues básicamente todo. Las mecánicas, nuevas cuevas y más de 60 nuevos dinos. ¿Vale? Así es, haciendo los cálculos de cómo es el Tierra Quemada actual y The Island actualmente. El camino es muy largo, gente. Aún faltan 5 o 6 meses para tenerlo ya en nuestros dispositivos móviles. Entonces, no hay que desesperarnos. Seguramente va a salir el trailer en unos 2 o 3 meses más. ¿Vale? Yo estaré pendiente de las noticias informándoles a todos. Ya saben, como siempre lo he estado haciendo, chicos. Así que, tranquilos, gente. Ya no hay que desesperarnos. Lo que queríamos saber, pues bueno, gente. Ya lo tenemos. Así que, de ahí en fuera, chicos. Mi reporte hasta aquí ha llegado. Ya dije más o menos en qué orden podrían salir. Ya dije las fechas que sí son oficiales. Entre noviembre y diciembre. Y ya he dicho el mapa nuevo oficial que va a ser Tierra Quemada. Y obviamente te lo vuelvo a decir. De Island remasterizado con todo lo de PC y lo de Nintendo Switch. Para que no te quede en duda. ¿Vale? Yo hasta aquí me despido, chicos. Y ya saben, si quieren apoyar al canal para seguir trayendo buen contenido. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Para que no te perdas de ninguno de mis videos. Y obviamente, si quieres, te puedes unir a las membresías del canal. Que eso me ayuda a mí indirectamente y directamente, claro. ¿Vale? Así que, nos vemos en otro video. Yo soy Alex o Zona Play. Como me conozcas, un beso en la cola y hasta la próxima.